El día de hoy por un terrible fallecimiento en la familia del Teniente Manuel Guzmán no tuvo la posibilidad de estar presente, envía sus disculpas, ofrece sus disculpas pero yo soy Álvaro Jiménez, Comisionado de Fomento Económico y Desarrollo Empresarial de la CIDH así que en nombre de la Comisión Iberoamericana les damos la más cordial bienvenida es un privilegio tener aquí a los amigos de la familia Miranda Jiménez a sus hijas que el día de hoy nos acompañan y el motivo de este acto es para reconocer en vida y reconocer en posmorte la trayectoria del licenciado Ernesto Miranda Barriguete yo tengo la certeza que todos los oaxaqueños que han vivido la historia política y la historia de los derechos humanos en Oaxaca lo recuerdan con respeto, con afecto y con gran cariño las grandes obras siempre tienen que ver no con la labor que haces sino con la trascendencia que dejas y esto tiene que ver con el trabajo día a día de llevar justicia, de llevar entendimiento, de llevar paz en el área en el que tú te desenvuelvas, ya sea en el área política, ya sea en el área empresarial sea en el área de apoyar a los hermanos o las personas que se encuentran en desgracia la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos en la ciudad de Oaxaca la compone en 33 comisiones el día de hoy nos acompañan varios comisionados tiene el honor de presentar un reconocimiento posmorte y siguiendo el protocolo que se maneja en estos casos te permito leer para todos ustedes y para la familia Miranda Jiménez el reconocimiento posmorte que a la letra dice la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas en el Estado Libre y Soberano de Oaxaca otorga el presente reconocimiento posmorte al licenciado Ernesto Miranda Barriguete para quien pido de parte de todos sus amigos, familiares y amigos un fuerte aplauso por su destacada trayectoria personal, ética y profesional por su extraordinario legado de honestidad, transparencia y eficiencia en la función pública por su importante aportación a las ciencias jurídicas a la defensa de los derechos humanos y a la infantición de justicia y por su entrañable amor por Oaxaca lo firman el doctor Víctor Hugo Gutiérrez Yañez presidente de América Latina y del Caribe de la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos el periodista Claudio R. Delgado presidente del Consejo Nacional de la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas y el teniente Manuel Guzmán García comisionado presidente de la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas del Estado Libre y Soberano de Oaxaca el teniente me hizo, me dio una indicación de señalar para recuerdo de todos nosotros la importante labor entre otros muchos cargos que tuvo el licenciado Miranda Barriguete en la ciudad de Oaxaca como magistrado, como secretario de Seguridad Pública y finalmente como presidente del Tribunal de Justicia en el Estado así que siguiendo las indicaciones del teniente comisionado hago entrega de este reconocimiento a sus hijas que el día de hoy nos honran con su presencia y si no lo toman a mal lo pongo aquí enfrente para que posteriormente lo tomen entonces este reconocimiento es para el licenciado Ernesto Miranda Barriguete este reconocimiento que en coordinación con la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos ustedes nos harán saber el día y la hora en que nosotros podemos visitar a su señora madre queremos entregar también un reconocimiento a la licenciada Magdalena Jiménez de Miranda por su destacada trayectoria personal, ética y profesional y por su extraordinaria aportación en las ciencias jurídicas por su invaluable trabajo a favor de la transparencia y rendición de cuentas en la función pública y por su entrañable amor por Oaxaca lo firman el doctor Víctor Uñoz Hugo Gutiérrez Yañez presidente de América Latina el periodista Claudio R. Delgado presidente del Consejo Nacional de la CIDH y el teniente Manuel Guzmán García comisionado presidente de la CIDH en el Estado Libre y Soberano de Oaxaca este reconocimiento se hará entrega por parte de la Comisión el día que la familia Miranda Jiménez nos indique los acompañaremos a entregarlo pero el día de hoy es un día en que nosotros con mucha alegría y felicidad celebramos en vida el matrimonio la aportación del licenciado y de la licenciada y de su aportación para todos los oaxaqueños nosotros sabemos que es un matrimonio lleno de principios de valores, de justicia, de equidad, de integridad, de honradez y principalmente de afecto y de amistad para las personas que estuvieron a su alrededor su familia aquí presente personas que como oaxaqueños trabajan en el día a día para que este Estado sea mejor sabrán llevar con orgullo el gran legado, la trascendencia política, jurídica que el licenciado ha legado a nuestro Estado así que siendo el día de hoy las 12.18 de la mañana entregamos este reconocimiento a nombre de la Comisión Iberoamericana de los Derechos Humanos en la Ciudad de Oaxaca si nos hiciera el favor si nos pudiera decir algunas palabras posteriormente usted será un privilegio o si prefiere le brindamos un fuerte aplauso si nos hiciera o no el licenciado Gómez Sandoval siempre es un privilegio muy buenas tardes a todas a todos los amigos bueno, es para mí motivo de gran orgullo estar esta tarde aquí con ustedes presenciando el reconocimiento que la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos hace a dos muy queridos oaxaqueños que nosotros sentimos entrañablemente como familiares a nuestra querida Magdalena Jiménez doña Magda, Yaneto y Ernesto Miranda dos oaxaqueños muy distinguidos ejemplares que formaron una gran familia que sus hijos siguen sus pasos destacadamente día a día y quienes tuvimos la ocasión de conocerlos a profundidad desde muy jóvenes desde niños y luego haber tenido la oportunidad de colaborar con Don Neto Miranda aprendimos muchísimas cosas destacadamente de las ciencias jurídicas y del servicio público y la función pública pero mayormente de su calidad y de su sentido humano eso es sin duda como lo han dicho aquí el presidente de la Comisión uno de los máximos legados de Don Ernesto un hombre cabal, honesto, recto con un gran sentido común de la amistad un gran ajedrecista disfrutaban mucho las partidas de ajedrez invitaban a muchos de sus amigos a que cotidianamente disfrutaban alguna partida de ajedrez un gran lector un hombre que nos recomendó una gran cantidad de libros y de lecturas destacadísimas en la vida y que nos permitía la charla constante de temas trascendentes y de otros no tantos pero muy simpáticos tenía un gran sentido del humor de acuerdo que Don Neto tenía una gran cultura una gran cultura universal y un gran cariño que nos dispensaba a todos nosotros Nancy que es su esposa también y bueno lo queremos mucho por eso venimos con un gran sentido de orgullo saber que mucha gente en Oaxaca les reconoce a Don Neto como a Magda y nosotros estamos muy contentos de estar esta tarde con ustedes y acercarnos al reconocimiento a la familia también muy amables Don Enrique si me hiciera el gran favor de decirlo son unas emotivas palabras en honor de la familia Híjole y eso salió un poco mejor de lo que no se vale exacto a ver hola buenos días a todos no estaba no tengo nada preparado pero uff hablar de Neto y de Magda Miranda me emociona enormemente trabajé con Magda Miranda siendo un abogado en ciernes en la Ciudad de México en el despacho de Brian González Vaz un despacho de corporativo lo poquito que aprendí de corporativo se lo debo a Magda Miranda era mi patrona querida le sigo diciendo patrona estoy muy triste de lo que está viviendo en este momento ella una gran mujer además un avión guapísima me acuerdo que cuando nosotros éramos muy chicos Magda Miranda era así como sorprendentemente hermosa muy guapa pero después nos demostró una enorme capacidad como abogada y además una abogada bien cabrona tengo que decirlo porque era muy firme muy fuerte y no se le iba un solo caso y yo aprendí mucho de ella yo creo que ella también me dio muchos trabajos en los que solo por complacerla yo hacía lo más posible en los trámites judiciales y en la todos los lugares a los que me mandaba como pasante y este y aprendí enormemente de ella no este y luego también tuve la oportunidad de trabajar no solo una vez sino dos veces con Leto Miranda parece que era medio su consentido o algo así porque me hizo el favor de trabajar en la jurídica y de gobierno en el Distrito Federal ahí en el Metro Juanacatlán estaba muy fácil llegar de la Escuela Libre de Derecho al Metro Juanacatlán porque yo nada más me subía en Valderas y me bajaba cuatro o cinco estaciones después y ya estaba trabajando con Leto Miranda que bueno lo adoro su recuerdo es siempre invaluable Leto Miranda me enseñó muchísimo y me morí de la risa con él también él tenía como decía Poncho un extraordinario sentido del humor que siempre lo valoré muchísimo además de que era un jefe pues bueno me enseñó a cómo se debe ser jefe he visto algunos otros que me enseñaron a cómo no se debe ser jefe pero Leto Miranda definitivamente me dio lecciones de cómo mandar cómo hacer cómo ser líder cómo seguir una guía y un camino y luego bueno sus amigos sus hijos han sido conmigo hermanos Luis Miranda es mi brother del alma este Neto también y Mar y Mónica ahorita he visto que están demostrando un trabajo buenísimo aquí está Tomás el nieto de 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 Neto y de y de Magda que vemos que está haciendo unos progresos padrísimos y estoy muy contento triste por lo que está pasando con Magda porque es mi patrona querida pero pues muy contento de este reconocimiento merecidísimo que le debemos a Magda muchas gracias pues eso ha salido muchísimo mejor de lo que lo habíamos planeado palabras del corazón llenas de fuerza llenas de alegría llenas de poder este es el licenciado Miranda Barrillete se lo paso a usted si están amables aquí ¿no? ¿no? aquí ¿no? 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 Gracias. Gracias.